Saludos estimados estudiantes vamos a continuar el análisis de la materia de teoría del sistema psicológico en este tercer video vamos a analizar acerca de lo que es la psicología moderna, bueno porque moderna porque ya entramos a aspectos digamos más recientes si se quiere tomen cuenta que hemos pasado casi dos mil quinientos años de historia psicológica entonces vamos a hablar de los últimos años si se quiere quinientos años de desarrollo de pensamiento que podemos considerarlo como psicología moderna vamos a hablar un poquito acerca del funcionalismo bueno que esta dentro de las teorías del pragmatismo si que en el cual trataban de ver al igual que Brentano en psicología del acto que vimos en el en el video anterior acerca de por ejemplo de como funciona o como digamos un comportamiento es completo si el funcionalismo que practicaba John Dewey si que es uno de los principales exponentes decía por ejemplo al igual que Brentano que no podemos aislarlo sino que tenemos que ver el pensamiento así completo desde que se inicia hasta que culmina incluso también como podríamos nosotros direccionar acerca del pensamiento a través de la educación que es una mejora es un medio perdón que mejora la sociedad y el comportamiento de las personas dentro de la misma porque justamente es este que como nosotros podemos direccionar o como podemos establecer parámetros de comportamiento que se dan dentro de las personas y que nos llevan digamos a comportarnos de acuerdo a las normas si se quiere dentro de la sociedad pero justamente es como cimentar o como dejar esas normas dentro de las personas lo que justamente predicaba o defendía este aspecto el movimiento es más que la suma de reflejos es decir por ejemplo el hecho de que uno responda de una determinada manera a a una reacción incluso no sólo es eso no es sólo responder es justamente es también intencionalidad demuestra a la persona intencionalidad al momento digamos de de querer o desear algo es inevitable que haya una evolución del pensamiento en el hecho de por ejemplo de que nosotros queremos algo y vamos hacia el si y lo tomamos lo cogemos o hacemos lo que queremos hacer entonces justamente no sólo es la suma de reflejos es decir no sólo es respuesta sino también es acción también es actitud todo eso quería reflejar John Dewey dentro del funcionalismo como tal ahora que vamos a hablar de Cattell bueno ya establecimos si las diferencias que se tienen las personas en cuanto a respuestas y como justamente educarlas también bueno dentro de este aspecto por ejemplo Cattell resaltando lo más importante de este apartado por ejemplo él se dio cuenta de estas diferencias individuales y las estudió entonces quería ver por ejemplo cómo podíamos nosotros diferenciar a las personas porque si bien decíamos nosotros hasta ese momento que las personas son diferentes unas de otras bueno pero qué tan diferentes son tome en cuenta que lo objetivo es decir lo numérico en este caso puede ser lo más este una respuesta más favorable o más clara acerca de cómo cómo establecer las diferencias de las personas ya sea en tiempos de reacción en capacidades en desarrollo de problemas entonces justamente él analizó y estaba interesado en medir y así mismo creó creó las primeras pruebas mentales de manera que podríamos nosotros establecer ya verdaderas diferencias individuales entre cada persona para saber quién digamos tiene más actitud en cierto aspecto o por qué reacciona diferente las personas debido a qué si entonces justamente él ya objetivizó estas diferencias individuales es decir las baremisó las las les dio un número si se quiere para poder este nosotros poder diferenciar entre entre aquellas diferencias que se da tomé en cuenta que este que tanto Dewey como Cattell se establecieron dentro de 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 estados unidos si lo hicieron en diferentes este diferentes lados o diferentes este ubicaciones dentro de 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 dentro de estados unidos si y que obedecían a las a las diferencias individuales y al estudio justamente la educación y cómo justamente direccionar esas diferencias en en las personas bien hasta aquí vamos a revisar este tema les agradezco por su atención les agradecemos